Y vamos a dar a conocer lo que ha pasado dentro del Ministerio de Cultura, y es que la conocida conductora de un espacio televisivo cultural del canal del Estado, Zonalito, ha sido designada como viceministra dentro de esta cartera, juntamente con Rosilda Nunta. Según la información oficial que tenemos, es que la ministra Gisela Ortiz, de Cultura, designó a Mariela Zonalito Estaltamirano viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, mientras que Rosilda Nunta Guimaraes la designaron como viceministra de Interculturalidad a través de una resolución ministerial publicada hoy en la edición extraordinaria en el Diario Oficial El Peruano y que lleva la rúbrica del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Muy bien, cerramos ya con este último párrafo, porque Zonalito Esta es licenciada en comunicación con más de 20 años creando contenidos culturales a partir de la sabiduría, la tradición, creatividad y emprendimiento de peruanas y peruanos. Justamente como recordábamos, Zonalito Esta, ella renunció cuando entró Manuel Merino de Lama, esos seis días terribles, y bueno, cuando salió del cargo, entró Sagasti, ella regresó a hacer su programa Habitual Costumbres. Y también hay una crítica, recuerdas, Pedro, que hizo Juan Silva, increpando que Canal del Estado los atacaba, y se le recordó que es el canal de los peruanos, no del gobierno, señor Silva. El ministro que tiene multa por manejar de forma ilegal un vehículo que no estaba autorizado por estar conduciendo como informal. El ministro, ese ministro de Estado pedía que Canal del Estado sea con mayor reciprocidad con las políticas del gobierno, pues consideraba que era la función de ese medio de comunicación que pertenece a todos los peruanos.